Música Vamos a levantar una planta telefónica Vamos a levantar la planta telefónica de Cisco Es el Cisco Call Manager Express Ese está incluido dentro de la versión de este sistema operativo que tiene el router El router es un router 1898 Es un router 2811 Es un router que soporta una planta telefónica incluida dentro del sistema operativo Vamos a levantar la planta telefónica Por eso se nos ocurrió en este capítulo hacer esta práctica Para que usted mire como se levanta la planta telefónica Y en laboratorios posteriores usted mismo puede levantar la planta telefónica El comando podría ser Telephone y Service Vamos a correr el Setup que es un método guiado Vamos a levantar la planta telefónica En este caso necesitamos un servicio de HCP No, en este laboratorio ya existe un servicio de HCP Quiero levantar los servicios de telefonía Sí Quiero levantar los servicios de telefonía La dirección IP de donde reside la planta telefónica es la IP de este router 113 El puerto que vamos a usar para los teléfonos va a ser el 2000 por default ¿Cuántos teléfonos vamos a levantar? Le voy a dar signo de interrogación Dice que este router soporta 42 líneas Voy a levantar las 42 ¿Quiere tener dos extensiones por teléfono? No, no quiero tener dos extensiones por teléfono El lenguaje de los teléfonos inglés El tono va a ser también inglés ¿Cuál va a ser la primera extensión? Va a ser esta mi primera extensión Voy a amarrar el servicio de telefonía al D&D de la universidad No, no lo voy a hacer Quiero, si en algún momento algún teléfono no contesta Que nos reenvíe a una planta telefónica Un servicio de mensajería No Quiero cambiar alguno de estas opciones Tampoco Enter La planta Terminó de configurarse Y ahí donde la ve Ya tenemos corriendo los servicios de telefonía en el router Ahora necesitamos probar Para eso Usted en su computadora Va a ver usted que en el escritorio Por ahí tiene usted instalado el software de telefonía Minimize todas las pantallas En el escritorio de la computadora Va a tener usted una aplicación que dice Cisco IP Communicator Dele doble clic Cisco IP Communicator Y ese sería el teléfono IP de Cisco Cisco IP Communicator Le da doble clic Es una aplicación que corre en Java Por eso es que la va a ver usted un poco lenta Cuando tenga el teléfono en pantalla Dele clic derecho Cuando tenga el teléfono en pantalla Dele clic derecho Clic en Preference Cuando tenga el teléfono en pantalla Dele clic derecho 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 Un DFTP Y pónale la IP Del router Recuerde que el router Tiene la dirección IP 192.168.9.7